Vamos por aquí a escuchar las noticias de, le valga la redundancia, de la agencia de noticias RPTV, del colega Yair Díaz, también de lo que respecta y tiene que ver con Rafael Poveda, son noticias que estamos dando a conocer de una manera especial. Vamos por acá a buscar entonces noticias de la agencia de noticias RPTV, televisión, está Yair Díaz. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional de Noticias a esta hora del día. El presidente de la República se refirió al inicio del año escolar 2018, Paulo Osorio. Panorama Nacional de RPTV desde la Casa de Nariño, Carlos, pues el primer mandatario expresó su agrado por el inicio de clases de 7 millones y medio de estudiantes en el país y resaltó el esfuerzo que su gobierno adelanta a través del Ministerio de Educación para garantizar una escolaridad eficiente y de calidad a cada uno de los departamentos del país. Es la mejor inversión que cualquier país, cualquier país puede hacer para garantizar un futuro con más oportunidades para todos. Es la herramienta más poderosa para impulsar la equidad, el desarrollo y en nuestro caso la construcción de la paz. Le estamos apuntando a la excelencia y no vamos a bajar la guana. Vamos a seguir trabajando hasta el último día de este gobierno. La ministra de Educación, Janet Yija, también resaltó la importancia de que aproximadamente 250.000 niños de la Guajira iniciaran clases por primera vez al tiempo que el resto del país. Desde el año pasado, cuando asumimos la Administración Temporal de la Guajira, nos pusimos en la tarea de organizar el servicio educativo y para eso lo primero que hicimos fue nombrar etnoeducadores, nombrar docentes en la Guajira. Uno de los grandes problemas que teníamos era que precisamente por no tener docentes de planta, no logramos arrancar todos al mismo tiempo. Nombramos más de 3.000 docentes en la Guajira. El primer mandatario expresó su deseo de que Colombia sea la nación más educada de América Latina para el 2025. El primer mandatario expresó su deseo de que Colombia sea la nación más educada de América Latina para el 2025.